5 familiares de un argentino Amigos de BP, saludos a quienes se conectan a esta hora nuestra señal, nosotros nos encontramos en el foro penal a propósito de un balance que se ofrece a esta hora sobre la situación de los presos políticos también, a esta hora se encuentran acompañados Alfredo Romero, director del foro penal, familiares de algunas personas que han sido torturadas en las últimas manifestaciones, escuchemos interacción o rebelión o alzamiento que ocurrió en la zona de Cotiza el 21 de enero de estas 5 personas se mantiene todavía desaparecido un primo de este sargento, los otros 4 ya aparecieron pero repito con no solo signos sino con unas denuncias importantes de tortura y trato cruel, inhumano y de gran hay una información que supuestamente fueron violadas no es cierto, si hubo denuncias de abusos sexuales pero no violación como tal, sino actos lascivos contra estas personas así tenemos otras en total otras 10 personas, en total 15 personas que han venido siendo desaparecidas, aquí está pues los perfiles de cada una de ellas que está en nuestra base de datos y estamos llevando todas estas denuncias a diferentes instancias concretamente al grupo de desapariciones forzosas y en poco tiempo vamos a a publicar un reporte que estará a la disposición sobre todos estos casos de desapariciones forzosas incluso en compañía con varios organismos internacionales les decía que en Caracas les decía que en estas últimas semanas hubo 1069 detenciones por protestas que son las detenciones digamos generalizadas la gran mayoría de personas de clase digamos pobre de bajo recurso y hoy se encuentran 770 personas privadas de libertad pero no son las que están privadas de libertad hay un trato cruel degradante hay torturas importantes directas o indirectas contra estas personas eso parte el menor caso de personas que tienen SARNA como muchos en esos comandos policiales y que han adquirido la SARNA o inflamaciones en la piel resultado de la insalubridad en esos locales donde no hay agua hay personas recientemente un muchacho aquí en el comando 433 de la Guardia Nacional sufrió de convulsiones en dos oportunidades no voy a hacer referencia específicamente al caso concreto hay un muchacho con SIDA que tiene pues una condición importante y requiere sus medicinas hay mujeres hay muchachos de 18 años de edad que también han denunciado torturas incluso que los metieron en un cuarto les tiraron lacrimógenas encerrados en ese cuarto oscuro y aquí con nosotros a los efectos de dar testimonio por la angustia que tienen de estas personas privadas injustamente de libertad sin justificación alguna y que hay responsabilidad de jueces de fiscales que han ordenado su privación de libertad injustamente pues se encuentran familiares concretamente de este es el ejemplo de muchos que están aquí en nuestras oficinas al día de hoy haciendo hasta colas para conversar o para buscar ayuda en lo que respecta a estas detenciones pero esto es el ejemplo solo de dos casos de personas que en este momento se encuentran en la comandancia del junquito el kilómetro 12 con nosotros se encuentra el esposo de Natalí Ruiz Rojas una yo digo una muchacha una señora pues su esposa con cuatro niños uno por cierto con condición especial y esta como les contará él esta señora se encuentra no es que en una celda no es que fue sometida a torturas y tratos crueles sino incluso en una celda con hombres no es que los custodios son hombres sino lo que el mismo denuncia él se los explicará con más detalle está en una celda con hombres allí y sin justificación alguna privada libertad como consecuencia supuestamente de las protestas que ocurrieron en el junquito también con nosotros el esposo de ella que está aquí con nosotros se llama Yonarkis Velázquez va a hablar ahora con él con ustedes y también está con nosotros Libet Fuenmayor repito solo unos ejemplos de muchos casos que llevamos diariamente y que debemos recordar que no debemos olvidar ella es la madre de Klein Derberg Yosmiel Sánchez fue mayor de 19 años de edad como ella misma le contará también sometido a torturas tratos crueles inhumanos y degradantes allí en una celda pues básicamente aislado porque no les permiten las visitas y estos dos ejemplos repito son solamente ejemplos de la generalidad de los casos de la generalidad de los casos hoy por cierto en esta mañana fue gracias y debo decirlo al trabajo del equipo de portuguesa el foro penal liberada finalmente de una muchacha con discapacidad auditiva y de lenguaje una muchacha que estuvo presa por protestas porque simplemente corrió por el miedo de unas protestas que ocurrieron así esta muchacha finalmente habiendo sido detenida el 23 de enero fue liberada liberada el día de hoy y así tenemos muchachos enfermos de 18 años 19 años mujeres torturadas sometidas a torturas curales inhumanos de diverso tipo menores que fueron liberados ya los 137 y también personas repito con discapacidad de diverso tipo que estamos buscando su libertad y esa es la situación actual y esa es nuestra exigencia libertad les voy a dejar primero con el señor Velázquez y luego con la señora Fuenmayor antes quisiera recapitular por favor las cifras en 1609 detenciones 179 arrestos 1069 detenciones políticas o arrestos desde el 21 al 31 de enero personas que fueron detenidas unos liberados al momento de la presentación pero quedaron privados de libertad al día de hoy se mantienen 723 ese es el número solo del 31 del 21 de enero al 31 de enero en total sumando los presos políticos anteriores incluyendo los privados de libertad que pasan a sumarse a la lista de presos políticos son 989 presos políticos en Venezuela en este momento recuerden siempre hablamos y lo recordamos el efecto puerta giratoria mientras unos entran otros salen nunca es el número exacto hace poco hablamos de 974 esta cifra se incrementó pero no es que todos son liberados sino son a veces encarcelados más de los que liberan fueron liberados 137 menores pero fueron encarcelados otras personas recientemente que siguen buscando porque las personas que protestan en las zonas populares sobre todo las siguen buscando y siguen encarcelando personas por haber supuestamente participado en protesto ¿qué se está haciendo desde el foro penal para tratar de bueno bueno nosotros estamos insistiendo hemos pedido el día de ayer yo personalmente estuve en varios en varios tribunales solicitando revisión de medidas de privación de libertad pero como bien sabemos que aquí el sistema de justicia depende de decisiones políticas que provienen como los mismos jueces lo dicen de arriba nosotros ya hemos hecho las denuncias y ahí estamos denunciando a jueces y fiscales también lo debo decir por privación ilegítima de libertad detenciones arbitrarias y estas personas repito su integridad física psíquica está en riesgo absoluto decirlo podemos hablar de muchas otras situaciones quiero darle la palabra aquí a los familiares que vinieron un poco a conversar con ustedes pero incluso hasta muertes que están ocurriendo como ustedes saben en el estado Lara muchas situaciones están ocurriendo que son difíciles expresarlas y resumirlas en una sola rueda de prensa pero lo que queremos es alarmar a la población si queremos llamar la atención de lo que está ocurriendo y llamar la atención de las autoridades de lo que está ocurriendo porque se trata de la integridad física psíquica de personas privadas ilegítimamente de libertad y que deben ser liberadas inmediatamente para evitar además que ocurra un daño mayor ¿los 11 menores que quedaban presenciales fueron liberados ¿no? lo que pasa es que si quedan 11 menores adolescentes privados de libertad pero no están relacionados con estas protestas recientes de los 137 todos quedaron liberados pero recuérdense que antes inclusive quedaron dos habían dos adolescentes privados de libertad el caso de Fravier que es uno y otro pero estamos hablando concretamente de la denuncia que hicimos en cuanto a esta detención generalizada de menores de edad en estas últimas semanas Buenos días yo soy John Arqui Velázquez lo cual soy el esposo de Natalí Ruiz Rojas que fue detenida al yo mandarla al estacionamiento a calentar el carro y había una mini manifestación en el cual agarraron a mi esposa la golpearon fuertemente le cayeron a patadas con las botas los guardias nacionales de lo cual que no estoy de acuerdo que se la llevaron la montaron en el jeep se la llevaron luego de llegar a la comandancia del kilómetro 12 el Junquito la metieron allá la golpearon por los tobillos por las rodillas por los muslos le echaron agua fría en las mañanas con hielo de lo cual también le echaron gas lagrimógeno en los ojos y yo tengo cuatro hijos con ella de lo cual uno es capacitado con discapacidad pues este uno tiene 12 años el otro tiene 10 una de las niñas mayores tiene 7 y la menor tiene 4 hijos le querían cortar cabello en el mismo baño donde hacen su necesidad de los hombres lo hace ella no tienen baño para bañarse y le le querían cortar cabello entonces yo quiero que por lo menos haya como le digo justicia o una persona que se encargue de verdad de estas cosas el domingo que fue una visita de 3 minutos uno nada más le pedía tocar las manos porque era ventana que tenía y nada más hablaba con ella de lo cual no tenía privacidad porque tenía dos guardias atrás un guardia adentro y un guardia en la puerta o sea no tenía privacidad para hablar con ella ¿qué le pudo comentar ella en ese momento? bueno que estaba mal y que quería que la sacara de ahí ¿estos hombres que están con ella en la celda son presos comunes o también fueron detenidos por estas manifestaciones? sí este hubo uno que ella se lo encontró cuando iban a calentar el carro y hay un preso político que hasta donde yo sé no sé es Adeco más nada no sé ¿ha podido ver a sus hijos? ella no a ninguno bueno vamos a dejarlo con buenos días mi nombre es Luis de Juan Mayor yo soy madre de uno de los muchachos detenidos del 24 de enero mi hijo salió de la casa y subiendo iba subiendo él salió fue detenido por la guardia nacional a él lo golpearon sin llegaron lo agarraron sin preguntarle nada lo golpearon lo maltrataron me les dieron cachetada lo montaron a juro en la se lo llevaron a juro en la patrulla luego bajaron a avisarme a mi casa porque no fue cuestión de como de media hora él salió y ahí mismo bajaron a avisarme a mi casa yo subí a la comandancia a preguntar por él y si me dieron información me dijeron que él estaba detenido yo pregunté porque él estaba detenido y me dijeron que porque lo habían encontrado en donde estaba la manifestación supuestamente lo saqueo yo le dije ajá pero como que saqueo como que manifestación si mi hijo salió de la casa no él no lo encontramos con nada pero él está aquí detenido esas fueron las palabras que me dijo el guardia que me atendió luego me di cuenta cuando lo llamé porque no los ve no me permitieron verlo ni nada a mi hijo le habían cortado el cabello ahí me lo maltrataron me le pegaron no he podido hablar con él hubo una visita domingo y lo que pude hablar con él fueron tres minutos no había una ventana y no pude hablar con él porque estaba rodeado de guardias habían dos guardias atrás del lado de él lo único que pude fue agarrarle las manos preguntarle que cómo estaba me dijo mamá me tienen aparte por favor yo pido justicia para todas estas personas que se haga justicia con mi hijo de verdad que es una injusticia por favor de verdad ayúdennos ayúdennos a que los liberen no pude verlo bien yo a mi hijo lo vi fue por una ventana o sea él del lado de allá y yo de este lado lo único que pude fue agarrarle las manos le pregunté hijo cómo está él me dice bien mamá pero no pudimos hablar así porque tenía el guardia al lado no mi hijo es peluquero lo corta cabello cuestiones así mi hijo si mi hijo vive conmigo mi hijo tiene 19 años este ellos cuando llegaron el día que los agarraron a él lo golpearon le cortaron el cabello me lo golpearon con martillo le echaron gas pimienta en la cara le echaron agua fría agua con hielo fueron dos días así que lo estuvieron torturando dos días a veces no lo veo a veces yo le pego gritos y me dicen no se puede asomar y así no ha pasado estos 20 días además el maltrato físico ha tenido un maltrato psicológico le ha contado algo es que no he podido hablar con él yo lo veo así de una ventana entonces uno los llama y entonces los guardias están todos arriba están por la parte de abajo y entonces no puede hablar con ellos mi hijo es gay a mi hijo lo tienen aparte por esa condición porque le puede pasar algo peor pues de verdad que yo pido que por favor los ayude yo temo por la vida de mi hijo ahí de verdad por favor ayúdenos de verdad por favor una pregunta gracias gracias bien en la declaración entonces de familiares de presos que de personas que aún se mantienen detenidas tras las manifestaciones desde el 21 de enero hasta el 31 de enero este balance que ofrece esta hora entonces el foro penal venezolano recordamos entonces sobre los números oficiales que manejan ellos son 1.069 las detenciones que se produjeron en este lapso de tiempo 21 de enero al 31 de enero en total 132 mujeres 137 menores de edad estos 137 menores ya se encuentran liberados y se mantienen privados de estas 1.069 detenciones se mantienen privados de libertad 723 personas 989 son los presos políticos la cifra sigue elevándose al pasar las semanas en total las desapariciones forzosas son 15 y 137 menores de edad como ya mencionamos han sido liberados es parte de la información y con ella nosotros despedimos este contacto reportó para BPI TV Joan Álvarez ¡Gracias!